Espíritu Santo, amen. Ven Espíritu Santo, bien a los corazones de los pedidos, y en sí me abrí, es el juez de todo. En el día de hoy, en el Espíritu, y todos de la creación, y de la hormona, con el que te digas. Dios te sabía, Dios te bendito, y a la mañana, 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 y a la mañana. Bendito tu bendito contra todas las mujeres, y bendito es el tanto de tu vientre, Jesús. Bendito Dios, bendito Dios, y por lo que se nos puede suceder, y a la mañana, y a la mañana, y a la mañana, y a la mañana. San Pedro por acá por nosotros a ver Padre Espíritu Santo de Dios pues muy bien entonces el tema que les voy a dar esta vez es el de Adviento que está intrínsecamente intrínsecamente relacionado con lo que hablé la última vez la última vez hablé acerca de la necesidad de la mortificación que es activa y a la vez es pasiva activa es cuando nosotros hacemos algo para mortificar nuestros sentidos y ofrecerle eso a Dios para podernos nosotros desatar de nuestros deseos apegos desordenados y la pasiva es cuando Dios es el agente principal y el actual de acción y nosotros recibimos esa acción y con el acto de la fe seguimos viendo nuestra vida que no llega para desprendernos de esas cosas y vivir para Dios y no por los placeres que Dios nos da y las consideraciones de Dios sino el Dios de las consolaciones entonces a petición a el Vox Populi ¿no? a petición general desde este se quería el Adviento pero les voy a hablar un poquito del Adviento ok y es que ya se ha perdido mucho el sentido de lo que es el Adviento a ver necesariamente ¿qué es el Adviento? si es una temporada para estar feliz y poner arbolitos de Navidad y ponernos fortes ¿sí? ¿no? ok ¿verdad que es muy bonito el Adviento? ¿verdad que el Adviento es para arbolitos de Navidad? ¿para todo eso? digan que sí ¿las posadas? para las bueno sí no digo digan que sí pues no es cierto los que vieron las Ramones se acordaran de eso solamente lo quería decir entonces yo era parte de esa cultura ¿no? de el Adviento se hace sentir y poníamos nuestro árbol en Navidad nuestra dulcecita ya estaba todo decorado pero una vez que yo entré en el seminario fue como un shock total ¿por qué? porque en el seminario cuando empieza el Adviento no ponen arbolitos de Navidad no ponen adornos nada ¿cuándo los ponen? ¿dos semanas antes? no el mismo 24 de Diciembre ponen todos los adornos ¿por qué? dices esto es tan medio loco otra vez porque no tienen un espíritu navideño otra vez porque son unos ridículos extremistas uno sí ok pero había un sentido un poquito más profundo sino porque el Adviento es una temporada de preparación ok Adviento Adventus llegada de nuestro Señor Jesucristo antes la Iglesia Católica se preparaba 40 días antes de Navidad con calitencias y ayunos pero así como también se preparaba para la Pascua 40 días pero estos ayunos eran un poquito más rígidos y estas intervinencias hacían cosas ¿para qué? pues para lo mismo ¿no? para desprendernos de todo este tipo de cosas que no nos están ayudando que son las mundanidades para poder vaciarnos y cuando nos vaciamos podemos ser llenados con Cristo entonces muy bien ahora pero ¿por qué necesitamos esperar? ¿por qué no nos vamos a tener ya, ya, ya? me acuerdo yo fui al Plaza Patria y estaba vendiendo cosas de Navidad desde como ¿noviembre? no, empezando en noviembre o en finales de octubre y nos acabamos con los santos en el 5 de septiembre y yo digo pues qué ridículo o si tú estás en Venezuela pues ya en la Navidad es el septiembre ¿no? creo que lo cambiaron algo completamente así ridículo entonces ¿pero por qué necesitamos prepararnos? ok Santo Tomás de Aquino tiene unas preguntas muy interesantes ¿no? de hecho se las voy a leer a terminar Tomás entonces se da parte en la encarnación la pregunta es perdón hubiera sido oportuno que Dios encarnase al principio del mundo entonces la pregunta está de esta manera entonces si Adán pecó y luego perdió el cielo y Dios quiere que todo el mundo se salve y que vaya al cielo ¿por qué no se encarnó inmediatamente cuando él no se hubiera hecho perfecto fácilmente? así muchas personas conocían a Cristo ah ya conozco el camino y se pueden salvar no tiene sentido tendría mucho 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 sentido pero la mente de Dios es muy diferente vamos a ver qué es lo que dice Santo Tomás de aquí acerca de este concepto al ordenarse principalmente la obra de encarnación y reparar la naturaleza humana para la abolición del pecado resulta evidente que no fue oportuno que Dios se hiciese hombre desde el principio ¿qué? no antes del pecado pues la medicina es para los enfermos tal como dijo el Señor no tienen los sanos necesidades de médicos sino los enfermos ya que no han venido a llamar los justos sino los pecadores ok esta es la parte antes del pecado ¿ok? tampoco fue conveniente que Dios encarnase inmediatamente después del pecado primero por la naturaleza del pecado del hombre que proviene de la soberbia por eso debía ser librado de un modo tal que humillado ok pongan atención aquí por eso debía ser liberado de un modo tal que humillado reconociese que necesitaba de un libertador por eso comentando en Gálatas 3.19 promulgada por medio de los ángeles por mano de un mediador dice la glosa fue una gran sabiduría en no enviar a su hijo al instante de haber caído el hombre en el pecado Dios dejó antes al hombre en libertad para que el régimen de la ley natural experimentase sus propias fuerzas cuando cayó recibió la ley con esta aumentó el mal no porque la ley fuese defectuosa sino porque la naturaleza estaba viciada entonces que nos deja esto o que quien quiere decir quien me parafrasea lo que acabo de decir porque era necesario porque Dios no se encarga inmediatamente después del pecado Germán bueno es que yo lo que me quedo es lo que decía porque justo el pecado originarle a partir de la soberbia no pues yo creo que muchos nos podemos identificar con eso que realmente si nos hubieran librado de eso en cuanto se cometió pues no hubiéramos aprendido agresión no o sea si la soberbia de algún modo se cura con esa humillación no hasta que tú mismo amigas o sabes que necesitas la salvación claro la soberbia es un pecado que si se cura con la humillación o sea si no nos hace Dios cuidar de nuestra miseria nosotros no podemos reconocer que estamos está muy bien entonces entonces simplemente necesitamos ser humillados ¿para qué? para que el hombre viera que necesitamos un salvador y esto lo vemos no nomás con los cristianos o los judíos sino que también lo vemos en las culturas en general por ejemplo los equipos podemos ver así como que como que pistas ¿no? de que todo el mundo estaba esperando un salvador o alguien humano ellos tenían al faraón que era el Dios en esta tierra ok nosotros teníamos a los aztecas donde teníamos que irnos muy lejos ellos ¿qué esperaban? esperaban a que estatua ¿no? esperaban a un mensajero blanco con barba para que viniera a destruir el reino que era la tercera transformación o la cuarta no la cuarta ¿verdad? la de Amlo yo también sigo esperando que venía a destruir la era del rey no del dios que era un dios de la de la oscuridad mientras que que el salto era el dios del sol ¿no? que iba a destruir eso y que iba a destruir todo tipo de sacrificio humano etcétera etcétera necesitaban a un dios llegó en jesucristo en el verdadero dios entonces igual nosotros ¿no? los el libro del estamento dice la tradición esperaron ¿cuántos años? cuatro mil años para la vida de Cristo entonces nosotros antes bueno antes les dije se hacía en 40 días pero ahora se les reduce a cuatro semanas de preparación y como nosotros nos preparamos vamos a tomar ese principio ¿no? si necesitamos humillarnos si somos soberbios entonces para que venga Cristo más que nada en nuestros corazones necesitamos humillarnos ¿cómo? con la humildad y es y esto es un concepto que todo el mundo necesita ponerse bien en la cabeza porque mira o sea todo el mundo tiene esta experiencia de ok hazme hazme un trabajo y lo haces al último momento entonces ¿lo vas a apreciar o no lo vas a apreciar? nadie lo aprecia por lo que no batalló si no tiene preparación entonces no sirve para nada ok entonces enséñame tu sudor ¿no? ¿quieres ganarte algo bueno? enséñame que la verdad le pusiste todos los kilos y es igual ¿no? entonces hay que prepararnos vamos a ponernos en esta mentalidad ¿no? el domingo pasado nosotros subimos el evangelio del fin del mundo ay y ya se me olvidó por qué les iba a decir eso era el fin del mundo porque el fin de cuentas Dios va a venir y el fin de algo o digamos la muerte de algo es condición para la vida como por ejemplo que una planta para que nazca la semilla tiene que morir el ser humano para que tenga vida también la semilla debe de morir ok para que el ser humano hubiera podido tener vida Cristo tuvo que morir y es algo muy natural y es muy verdad entonces Cristo viene y Cristo se hace hombre ¿para qué? para muerte y esta es la gran paradoca y la gran ironía de la vida la misma vez ¿no? ¿a qué viene este niño tan tierno? pues a ser crucificado y siendo inocente a ser ejecutado como un criminal ¿por qué? pues por mí ¿pero por qué viene como bebé? pues para mostrar la cara del padre de que Dios no es alguien que busca hacerte daño Dios es alguien que está lleno de ternura que se hace tan sensible para por ti para que tú te puedas acercar a él y experimentar toda la ternura que él se detiene que en fin de cuentas es Dios y contiene el poder para crear universos destruirlos de un instante a otro entonces 40 días para ponernos en mentalidad 40 días para de alguna manera quitarnos todos y les recomiendo escoger penitencias pequeñas o lo que ustedes puedan hay hablando de penitencias San Ignacio de Loyola habla de dos tipos de penitencias primero de dos aspectos ¿no? como que toda la canción de afuera quita toda inspiración ¿no? esto es lo que no deben de hacer en maquillito chicos ¿ok? más que nada y lo más importante es la penitencia interna ¿ok? ¿qué es esto? es un dolor por nuestros pecados es la confusión la contrición ¿qué significa la palabra contrición? tiene la palabra de latín con tele ¿ok? que significa destrozar o aplastar ¿no? ¿qué estamos haciendo? estamos de cierta manera aplastándonos el corazón no necesariamente sintiéndonos o pegándonos en el pecho como como abuelita de dentro ¿no? sino que no se crean sino que más bien como tener ese arrepentimiento de que nos duele nuestros pecados sabemos que está mal y que vamos a cambiar porque reconocemos el mal que nosotros hemos hecho ¿ok? estas cosas que son que están en las facultades muchas personas dicen es que yo no me confieso porque no me siento arrepentido no siento dolor por mis pecados y yo le digo bueno ¿estás dispuesto a no hacerlo otra vez? ¿sí? ¿sabes que está mal? ¿sí? eso es suficiente no solamente necesitas sentir que te impulsen todos los sentidos y que te quieras aventar al suelo o ser dispuesto a hacer todas las penitencias del mundo ¿no? son cosas sencillitas ¿no? y cuanto más nosotros estamos practicando esta constricción Dios no va aventiando luces como les dije la semana pasada ¿ok? para que veamos la gravedad de nuestros pecados y nosotros estemos arrepentidos pero no por el fin ¿ok? y esto es muy importante no con el fin de ver que somos como si fueran unos no con el fin para que estemos siempre tristes de nuestros pecados sino con el fin de que nosotros veamos lo bueno que Dios hizo gran misericordia ¿ok? porque no podemos quedarnos en la tristeza si la caridad si la alegría es el fruto natural de la humanidad y Dios es caridad entonces quedarnos en la tristeza por los pecados es un poquito anticristiano no lo creen todo el tiempo y nos puede hacer mal para la vida espiritual claro y la dos es la externa la externa que es digamos la manifestación de la interna y la externa ayuda para que la interna se vuelva un poquito más más fuerte y sólida ¿a qué me refiero a esto? pues ya son las prácticas que nosotros imponemos sobre nosotros ok no voy a ver YouTube ok voy a dejar de ver videos de gatitos ¿cómo haces así de animalario? se puede reír usted aunque si no es gracioso ríete por favor ok entonces o esas cosas o sea no me voy a poner sal tanta sal a mis tacos o en lugar de tomarme tres cervezas voy a tomar dos cervezas voy a dejar la cerveza voy a bañarme con agua fría durante todo el día las cositas pequeñas que no vayan a dañar nuestra salud ok cada quien sabe cuánto puede aguantar yo no puedo aguantar también lo mismo que Rodrigo aguante con sus laquelaciones Rodrigo Rodrigo lo que hace como yo lo hacía en el seminario yo me bueno todos escuchaban por las paredes o sea los cuartos estaban seguiditos y luego yo vincaba me quitaba el cinto y en la noche cuando era silencio total se escuchaba cuando el otro estaba le bajaba al baño y todo lo demás ¿no? todo, todo cuando uno respiraba agarraba el cinto y le pegaba la cama le hacía y le hacía para que todo el mundo dijera ay pero Jesús está flagelando ¿no? entonces la gente se quedaba un poco templagible de nuevo sí está cañado bueno a una buena anécdota muy buenos tiempos entonces nosotros nos conocemos cuáles son nuestras debilidades para unos es eso es el problema de la vista ok entonces no voy a ver Instagram ok entonces voy a voy a controlar mi Facebook ok voy a ofrecer algo pero para qué para Jesús ok para Dios para ese motivo de prepararme de vaciar para ese motivo de alentar o pudo fomentar la constricción interna porque si lo externo está ayudando al interno pues entonces no sirve de nada ok como yo en el seminario estoy pegando a la cama pues lo hago por lo suyo para que diga ay es muy santo ¿no? entonces eso va a servir de algo ¿no? bueno yo lo hacía por malos pero o sea y ah yo estoy como en los fariseos yo ayuno yo hago esto lo otro pero dice Dios eso no sirve de nada ¿no? y él ya ha decidido su recompensa lo tiene que hacer por amor a Dios y esto nos va a ayudar a ver nuestra necesidad los frángeles que nosotros somos y a y ver la necesidad de Cristo en nuestras almas en su presencia cada día más y más y más y si va a ser cansado va a tener sus retitos todo lo demás pero hay que seguir ¿no? la devoción está no en el sentimiento sino está en la voluntad en el acero ¿ok? entonces si fallamos bueno pues otra vez vamos a hacerlo y lo vamos preparando vamos haciendo ese recorrido en los cuatro mil años en cuatro semanas lo que ellos esperaron con el éxodo etcétera etcétera nosotros lo vamos a hacer en cuatro semanas y vamos a ver la necesidad de Dios y al fin de cuentas ya cuando estén cantando sus villancicos a medianoche noche de paz noche de amor la verdad va a tener un o sea va a ser algo como completamente bueno no 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 va a tener presión ¿no? con las tarjetas de más cercana entonces hay alguna pregunta comentario perfecto entonces listo ok vamos a terminar con una oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en nombre del Padre y gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo en nombre del Hijo y gloria del Espíritu Santo San José en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y que tengan una muy buena noche descansen ok gracias